Esta es con la que entrenaba Arnold Este es el famoso muro de Wall Street del Gold Gym Aquí tenemos la famosa entrada del Gold Gym que significa gimnasio de oro Esta sala es muy épica Aquí vienen a posar Ya me he recorrido 6 países El Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije No he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo o el mundo te comerá a ti Música 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 Y ahora hay que quemarlo Hay que quemarlo Ahora hay que combustionarlo para convertirlo en masa muscular y energía al final Estamos en el mejor lugar La meca del bodybuilding del culturismo mundial está aquí en este gimnasio que es donde entrena ahora lo he visto un par de veces Música Ahora no estoy Vamos a ver como se desenvuelve el entrenamiento y a darle bien duro Música Música Lo que vais a fijaros sobre todo es que hay gimnasio en este gimnasio hay gente de todas las edades hay gente de todos los tipos y eso es una de las cosas yo creo que lo caracteriza Aquí simplemente pues tenemos un poco de peso libre zona exterior Aquí en California hace todo el año buena temporada por lo tanto no es un problema lo que sería el tener un gimnasio afuera porque llueve boto y si llueve es muy moderado Tenemos una gran zona de máquinas de cardio, de cardiovascular Siempre os lo digo cada gimnasio dependiendo de lo que tenga de cardio es que el público es más de una forma u otra Aquí la gente sobre todo en Los Ángeles le gusta darle duro le gusta el músculo y disfrutan realmente eso trabajando la musculación Máquinas de todo tipo es como no es un gimnasio de Arnold ¿Es de Arnold? ¿No es un gimnasio? No, no es un gimnasio Ah, no es un gimnasio ¿Quiere ver la sala de la posa? Vamos a ver la sala de donde posan las estrellas del culturismo y aquí y aquí como ves como ves de la espalda ves todos los ángulos y puedes regular la luz la intensidad como quieras y aquí tienes Wow, esta sala es muy épica tío Aquí vienen a posar aquí realmente vienen a se tiran aquí en media hora o 45 minutos posando la gente que compite y haces así y se ven todos los ángulos y se ven todos los ángulos y te fijas ahí Bueno, al final competir más allá de la subjetividad que conlleva porque realmente cada uno tiene un físico y eso es algo que no se puede comparar porque cada uno tiene el suyo la fuerza es diferente porque la fuerza sí que es algo que se lo entrenan pero es mejor aunque también hay algo que el genético por eso no soy partidario de competir y si lo haces es todo por ti no para ganar a nadie sino para ganarte a ti al final y quererte al final es ese juego aprender a quererte y con lo que tienes eres y te gustaría convertirte Tenemos máquinas de todo tipo para trabajar trapecio para trabajar premsa una, dos he de decir que Alphalit es más completo que el God Gym las mejores máquinas que encuentra las paredes de sus gimnasios simplemente porque quede mucha variedad me gusta más aparte me transmite algo más aquí es hierro este gimnasio yo lo definiría como gimnasio de hierro todo hierro aquí si te gusta hierro y te sientes un toro esta es muy buena también y esta no está en todos los gimnasios esta premsa me encanta para espalda baja levantando un montón de peso aquí todas las leyendas del culturismo las cuales no conozco pero bueno os los dejo por aquí ya sabéis los que me seguís yo nunca he sido mucho de competición y de seguir mucho a la gente muy muy fuerte ya que no me atrae pero aquí desde luego es uno de los gimnasios por eso se llama la meca del bodybuilding y bueno aquí también tenemos para hacer lumbar inferior hostia que bueno este vectoral al final cada marca como estamos descubriendo viajando por el mundo hace el recorrido de la maquina ya que es unirrecorrido porque hace una forma y punto que te activa de una forma u otra y eso es lo que me gusta sobre todo de probar diferentes marcas con diferentes máquinas de máquinas de diferentes marcas que cada una te hace sentir el estímulo aunque sea un press igual pero de una forma por ejemplo el de Christian el press este es el pantoral en lugar de ser recto le da como una forma circular hacia adentro que te hace sentir la contracción de una forma bastante guapa hostia esto que es tío pues nada vamos a descubrir para que sirve esta máquina que no se trata de ser el que sabe más sino de ser el que aprende más ¿entiendes? ¿A dónde se puede hacer? ¿Para las muñecas? ¿Para las muñecas? Ah eso es medio a ver así así bueno aquí tenemos una zona más de estiramientos pero bueno también de cargar para trabajar gemelos para trabajar piernas, abdominales Aquí para hacer abdominales también, aquí para trabajar en polea. Me gusta que es cómoda, son solo incómodos. Te la pones aquí y ahora haces un crunch, eso es. ¿Ahora sí? Eso, eso. Esta es con la que entrenaba Arnold. En esta hacía Arnold sesión de piernas, pero Arnold en sus tiempos buenos. Lo que pasa es que la han pintado y la han remodelado. Aquí tenemos una cadena como si fuera una bicicleta. Había construido en las poleas. Pero si se lo tocas, está grasas. Y aquí la gran zona que están todas las máquinas de la entrada, la zona de pesos libres, pesos muertos. Claro es que hay gente mayor entrenando fuerza y eso es algo muy bueno, ya que nunca es tarde para empezar a entrenar o entrenar al final. Aquí tenemos también una tienda para poder comer, suplementarte al final. Y completar bien tu entrenamiento y todo. Arriba tenemos una sala también de estiramientos. Ahí tenemos otra zona de cardio. ¿Se siente igual este que en Barcelona o se siente distinto? Sí, distinto. Lleva más salsa aquí. Bajando los codos junto con la mancuerna. Y arriba, manteniendo la bajada. Segundo ejercicio. Estamos haciendo un press inclinado con mancuerna. Voy a más. Yo nunca voy muy pesado, no me gusta entrenar muy pesado. Me marca una negativa lenta para usar y explotar. El pecho lo tengo bien bombeado. Lo que tienes que buscar es un bombeo con gestión. Y hacer una buena técnica. En este caso, los codos meternos un poco hacia dentro. Proteger los hombros. Detraer los hombros hacia atrás. Y ir con las mancuernas hacia el lado. Y cuando empujáis hacia arriba, digamos, como si fuerais a juntar los pechos para contraerlos bien. Vamos. Vamos a por el jornal. ¿Se sienten más pesadas o menos? Me motiva, eh. Me motiva, eh. Me motiva, eh. Me motiva, eh. Cuéntanos. Me motiva para mejorar mi pecho la parte inferior de fuera. Me falla mucho, así que probarlo si podéis. Si no, si no tenéis esta máquina, usar tips de toda la vida inclinados hacia delante. No regañas, Jernés. Se siente a lo mejor un poco raro al principio, eh. Sí, pero es cogiendo un poco el punto. Pero al final cada ejercicio genera sensación distinta, ¿no? Al final el cuerpo es fácil, es como una manía, es biomecánico. Exacto. A lo mejor un ejercicio que funciona para mí, para el niño no funciona, o para vosotros. Hay que probarlo y saber hacerlo, ¿no? Sí, pero al final se sabe que el movimiento del cuerpo funciona a través de una mecánica. Cada músculo, cuando lo trae, se genera un movimiento. Y en este trabajamos. Trabajamos pectoral. Y se trata más, en lugar de tan superficial, más profundo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es menos peso? ¿Estás concentrado? ¿Cómo siento este ejercicio? Me mando y le comentáis. Bueno, chavales. Cuarto ajuste de pecho. Voy a hacer un flex en barra plano. Este ejercicio me encanta. Debíais siempre incorporarlo. Un consejo es el grip. Si hacéis muy cerrado o muy abierto, no lo vais a hacer bien. Porque cuando tenéis el grip y cuando bajéis así, los codos estén en 90 grados. Esa es la posición que estáis buscando. Pero para mí, más o menos, es este grip. Tienes que buscar cuál es nuestro grip para hacer 90 grados. A la altura de los hombros, aproximadamente. Pecho arriba siempre esperamos los hombros. Bueno, cuarto ejercicio ya se está notando. Como podéis ver, el gimnasio es una auténtica barbaridad. Hay mucha gente musculosa, lo cual te puede hacer sentir incluso un poco flojo. Pero, evidentemente, cada uno lleva su ritmo de entrenamiento. Es algo que hay que comprender que cada uno tiene su vida, su cuerpo, su estilo de vida. Y tú quieres ser tuyo. No sé más ni menos. Pero, bueno, el entreno está cundiendo. Estamos formando bien la sangre. Luego agaramos un buen rapido. Se llega aquí afuera. Y vamos a hacer la entrada triunfal de Jackie Chan. Dale gaña. Métela ahí, Jackie. Jackie Finn. Vamos, Ernest. Métela ahí. Métela ahí. Bien, ahí. Bien bombeado ya, eh. Uff, activo. Bueno, ahora pasaremos a este hombro. Cuéntanos el ejercicio. Bueno, vamos a hacer una miserie. Vamos a hacer un press de mancuna con este hombro. Un miserie con laterales, ¿vale? Así que aquí hay un poco de descanso. Bueno, un poco de descanso y a meterle salsa. Un ejercicio largo para trabajar un poco más todo tipo de fibras. Fibras más lentas también. Y con mucha salsa. Siempre. A lo duro. Bueno, empezamos a hacer nuestra propia fake deck aquí afuera. Bueno, lo importante es que mantener todo el recorrido sin dejar caer la mancuerna, manteniendo el músculo bien concentrado y bien congestionado para activar al máximo de fibras y que así sea lo más óptimo y no hagamos un movimiento por hacer al final. No es tanto el movimiento, sino la conexión entre un músculo y cómo tú sientes el movimiento y el recorrido de cómo son las fibras. Fuera, fuera camiseta, joder. Un tip que el otro día lo estaba haciendo cuando estuve en Alessal y con Cristian. Si tú cuando haces bíceps, si te está costando mucho hacer ejercicio y empiezas a ceder de muñeca, si tú un cambio de peso y estás muy focalizado en que estás levantando un peso, si tú de golpe dices, estoy moviendo el brazo y sientes que la mancuerna está integrada en tu muñeca, en tu brazo, es como instantáneamente la conexión que generas te hace tirar un plus más, tío. Una extensión de ti. Y cambia. Exacto. Estamos enseñando varias opciones, ¿vale? Al final tienes que elegir la que mejor te venga a ti, la que más notes, la que consigues más conexión con el músculo que quieres entrenar. Exacto. Al final se trata un poco de tu condición, de tu fitness, de tu estado de fitness y cómo tú realmente estás de preparado. Pero necesitas realmente que hay que estar bien entrenado porque se necesita un core fuerte para no ceder de la espalda y que al final puedas mantener una zona neutra, como está haciendo ya dos. Ahora entrenamos aquí sin camiseta. Estamos ahí en la meca, hay que hacerlo. Buenísimo. ¡Buenísimo! Gracias. Hemos hecho un buen entreno. Hemos hecho un buen lugar para terminar este vídeo. Ha estado muy bien conocido, Dios. Un abrazo. Dios es un buen chaval. Os lo digo que lo he conocido. Una buena persona, seré. Buen corazón. Eso es lo que importa. Humilde, buen corazón y vais a llegar lejos en la vida, ¿vale? Y a trabajar duro. Y una cosa yo creo que también que tener es que es muy de personas y al final es eso, ¿no? Claro. Todos somos humanos más allá de que veas lo que tú puedes ver por Instagram. Exacto. Lo que importa son las interacciones de cara a cara y lo que realmente todos al final tenemos. Y si además lo podemos compartir, inspiraros y al final os puede servir de motivación, de ayuda. Un placer compartir por mi parte, por la suya seguro que también. Lo que lleva a ser aquí es que al final siempre se aprende. Yo aprendo de él hoy, él aprende de mí, yo aprendo de ti, todo el mundo aprende. Exacto. El caso es aprender. Si tenéis esa mentalidad de que no sabéis todo y estáis escuchando y aprender, eso es la clave. Mindset era bien el tío. Bueno, bueno. Un placer, tío. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Llevo ya para Barcelona, un saludo. Ha sido un placer estar aquí. Seguramente estaremos en el futuro otra vez. Y ya sabéis. Suscribiros, like y de todo, ¿vale? Y compartirlo para grabar a la abuela, a la tía, a la prima. ¿Y a comerse el mundo? Que no engorda. Que no engorda. Que no engorda. Y en hue, y en hue. Y en hue, y en hue. Qué no engorda Y en hue, y en hue, y en hue. Qué no engorda. Gracias por ver el video.